Hola. Haga una pausa y reflexiones sobre si está creando activamente la vida que desea. Si lo haces sin reevaluar, difícilmente tendrás posibilidades de mejorar. Concéntrese en su hogar, su familia y sus relaciones cercanas. Algunas expectativas sobre el dinero no son realistas y pueden causar problemas si es demasiado codicioso. Si más cauteloso en sus decisiones ahora. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna transita por el signo de Capricornio en la vibración del 9 que termina un ciclo. Los planetas Saturno y Neptuno, que es tu regente, están en un aspecto de 60 grados en un maravilloso sestil planetario. Tanto Júpiter como Saturno siguen retrógrados al igual que los planetoides Ceres y Plutón. El paisaje astral que se contempla hoy es realmente múltiple, variado y muy dinámico. Comencemos con los aspectos más favorables, entre ellos el sestil de tu regente Neptuno con Saturno, el trino con Marte y Mercurio y dos estiles más con la luna y Plutón formidable. Hoy se desborda tu naturaleza bondadosa y tierna y te envuelve un toque romántico que convierte en realidad muchos sueños de amor. Este es el tiempo de dar y recibir, pero más de dar ya que tu empatía te ayudará a resolver el problema de muchas personas que amas. Es un nuevo amanecer, es un nuevo comienzo sentimental. Veamos ahora los aspectos menos favorables, las dos cuadraturas una de Júpiter otra de Venus que pueden poner un tono nostálgico en tu vida o cierta demora en una respuesta esperada, pero pesados en balanza los aspectos positivos son más intensos. La posición de Marte en un trino con tu regente te envuelve con un magnetismo peculiar que aumenta tus cualidades seductoras. Esto es particularmente excitante si estás soltero o soltera y buscando compañía pues ahora llegará a tu vida la persona correcta en el momento preciso. Si ya la tienes, a disfrutarla. ¿Te sientes fatigado, mal? Lee bien, si recientemente te has estado asociando con personas hipocondríacas y enfermizas que se pasan el tiempo quejándose y hablando de sus males podrías haberte contagiado, no de sus enfermedades, sino de su pesimismo. El área del trabajo se presenta en un tono muy concreto para los que están ahora esperando una solución legal a cierto asunto pendiente están al recibir muy buenas noticias. Hay un trino de Marte que es muy favorable en ese sentido. Espera lo mejor. Lo que necesitas está al llegar y hoy lo intuyes con el impacto positivo del sestil de tu regente con Saturno menos 60 grados de diferencia. No te impacientes porque la impaciencia es mala consejera a la hora del dinero y puedes incurrir en deudas. Tarot y horóscopo de hoy, martes 18 de junio de 2024. Aries. En este día de hoy y muy favorecido por la posición de los planetas, tendrás mucha energía y disfrutarás quemándola en ambientes muy diferentes al tuyo. Además, Aries, deberías dedicarte sin restricciones ni limitaciones a tu vida sentimental. Con las afluencias tan favorables, tu dedicación le dará una renovada intensidad. Vivirás horas inolvidables con tu pareja. Si estás soltero, estarás al máximo de tus capacidades para seducir y conquistar a cualquiera que se cruce en tu camino. La posición de Mercurio en esta jornada le ayudará a encauzar sus actividades profesionales, aunque no con la rapidez que usted desea. Tiene posibilidades de cristalizar alguno de sus provectos financieros. Más vale avanzar un paso que retroceder dos. Calma. También verá hoy cómo la luna favorece los sentimientos apasionados, intensos, vibrantes, llenos de romanticismo y ternura. Su vida íntima se verá embargada de erotismo. Disfrútela al máximo. Las tentaciones carnales se apoderarán de usted en este día. Sea prudente y sepa elegir. La gravitación de Urano podría tirar en un segundo su torre de cristal y sólo por un espejismo. No te sientas mal si el día de hoy no logras lo que te habías propuesto, ya que siempre quedan más cosas por hacer. En el trabajo tendrás un mal resultado, es probable que no llegues a la meta que te habían puesto como requisito, notarás una baja en las ganancias luego de esto. No tengas miedo a enfrentar una situación engorrosa que se dará en tu lugar de desempeño el día de hoy. Es probable que tengas que hacerle frente a uno de tus superiores el día de hoy. Será algo molesto y a la vez podría darte un poco de temor por tu permanencia en tu lugar de trabajo. No pierdas la capacidad de creer en el amor, ni tampoco creas que esto no es para ti si el día de hoy alguien decide terminar contigo. Siempre aparecerá alguien nuevo en tu vida. Hoy, tus números de la suerte serán 12, 14, 18, 23, 34, 45. El azul fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Un amigo o alguien cercano a ti tendrá problemas y te llamará para pedir ayuda. No hagas oídos sordos, como probablemente te sentirías tentado a hacer, esgrimiendo diversas excusas. Daba la excelente posición de los astros en tu cielo astral, hoy establecerás un diálogo fructífero con tu pareja, proporcionándote excelentes estrategias de seducción. Pero para algunos nativos de Tauro, cuidado con los malentendidos. Algunos contratiempos correrán el riesgo de empañar el gusto por la aventura de los solteros. Tauro trabaja con ahínco y determinación, pero aunque sea por hoy no se exija demasiado. Relájese en sus actividades y acepte de vez en cuando las sugerencias. Verá cómo todo es mejor así. Hoy verá con claridad lo difícil que es su relación con un pez ya que usted es muy concreto y desea que las situaciones le brinden, de alguna forma, la posibilidad de realizar lo que se propone. A Pisces esto le resalta muy difícil, ya que en su mundo priman la fantasía y la ilusión. Trate de encontrar un punto de contacto. Excelente jornada para probar suerte en el casino o salón de juegos más cercano. No rechace el llamado de la diosa fortuna. Hoy, tus números de la suerte serán 19, 23, 24, 38, 40, 44. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Recuerda que todos los que estamos presentes en este mundo somos parte de un mismo lugar y venimos de lo mismo. No porque algunos generen más dinero o sean más reconocidos significa que son mejores que otros. No creas que porque tienes éxito en este momento te has convertido en un ser infalible. Siempre debes mantener la humildad en tu corazón. Un momento muy bueno entre amigos podría darse el día de hoy, por lo que debes procurar mantener la relación con ellos de la mejor forma posible. Hazle visitas con frecuencia. Organiza reuniones en tu casa y atiende a tus seres queridos de la forma que te gusta y también preocúpate por las cosas que tienen que decir. Una persona ha puesto sus ojos en ti, pero es probable que no estés con la seguridad de si quieres comenzar a verle de otra forma. Si no quieres no te fuerces a ello. Géminis Hoy deberías escuchar los sabios consejos de tus amigos, sin sentirte obligado a seguir su ejemplo. De hecho, a menudo existe una brecha significativa entre las palabras y los actos. Venus te promete grandes alegrías. Las aspiraciones de tu corazón quedarán satisfechas. Seguramente pasarás momentos llenos de alegría y entusiasmo, feliz de demostrar tu ardor amoroso a tu pareja y de recibir exquisitas muestras de amor. Los Géminis que están solteros felizmente multiplicarán sus aventuras. Si le satisface íntimamente su pareja, las influencias planetarias reinantes en este día afianzarán los lazos. Sin embargo, podrá tener algunos choques en el día que le ayudarán a superar viejos rencores. No se desanime. Desconfíe de las personas que conocerá en este día, le llevarán hacia aventuras peligrosas. La posición de la luna puede complicar todos sus proyectos y exasperará sus nervios. Mantenga la calma. Si es usted un gemelo con todas las letras, notará que le está faltando un poco de vida social. Tome las riendas y organice usted mismo una salida o una reunión con sus amigos. Le vendrá de maravillas. El momento más alto del día llegará a manos de uno de tus superiores. Tendrás una oportunidad de brillar en tu vida profesional. Esto es muy positivo porque tendrás una recompensa monetaria grande a esto más adelante. No es buen momento para realizar inversiones importantes el día de hoy. Es probable que estés pensando en adquirir un bien raíz, pero debes pensarlo un poco más. Quizás a que te sea mucho más fácil hacerlo sin quedar con tantas deudas. Una herencia o un dinero a tu favor podría salir el día de hoy. No dejes pasar la oportunidad de guardar este dinero. Es mejor que aumentes tus ahorros antes que lo gastes en cosas que en realidad no necesitas. Tienes que estar presente en una celebración que se llevará a cabo el día de hoy. Se trata de algo familiar que te ayudará a mantenerte más en contacto con los que no has visto hace tiempo. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 6, 7, 14, 17, 48. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Deberías tener cuidado con las personas que te encontrarás hoy. Cáncer, corres el riesgo de dejarte llevar a aventuras aparentemente interesantes que en realidad son peligrosas. La influencia de los astros en tu signo tendrá un impacto agradable en tu vida de pareja. En general, la comprensión será buena y cada uno estará dispuesto a escuchar al otro y a apoyarlo. Si estás soltero, el hombre o la mujer de tu vida tendrá que esperar un poco más por ti. Hoy, tus números de la suerte 5, 16, 31, 36, 39, 48. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Gracias a la acción bienhechora de la luna vivirá momentos inolvidables en el amor. Su magnetismo personal se acrecentará de tal forma que se volverá irresistible para el sexo opuesto. Es un día interesante para disfrutar con los chicos, pero también algunas cosas cambian en esta relación. No se angustie. Si su hijo es de Libra, tómese un tiempo para pensar antes de hacerle una observación. Es un momento de cambio y él necesita mucho de usted. Ayúdelo y aconsejele. Se lo agradecerá. Tome las decisiones que el día le imponga ya que contará con los rayos protectores de Marte. Nada podrá salir mal. Tienes que comenzar a tomar decisiones importantes en tu vida profesional. Estás dejando pasar oportunidades de poner en práctica lo que estudiaste por darle prioridad a ganar dinero en otra área. Esto no es bueno del todo, ya que estás cayendo en una máquina que podría alejarte para siempre de los sueños que albergaste y diste nacimiento hace ya tanto tiempo. No es momento de tomar una decisión importante con respecto a unos ahorros que tienes guardados hace tiempo. La vida no te va a regalar todo. Muchas veces debes tú poner de tu parte y ser capaz de ver las oportunidades cuando las tienes enfrente. No esperes que la persona que quieres se acerque por sí sola a hablarte. Tampoco esperes que lo haga pronto. Eres tú quien ha demostrado más interés. Por ende debes ser tú quien dé el primer paso. Leo. Nada es más peligroso que encerrarse en uno mismo. Leo, deberías unir fuerzas con otras personas para resolver tus problemas. La felicidad en el amor te sonreirá. Esto te resultará muy agradable ya que recientemente has vivido un clima sentimental bastante sombrío. Tu pareja y tú compartiréis intensos sentimientos. Podréis disfrutar plenamente de la compañía del otro. Si estás soltero, te sentirás magnético y muy atraído por la novedad, pero la razón prevalecerá al final. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 5, 16, 22, 29, 39. El blanco fuerte será tu color de la suerte. No busque excesivamente las diversiones y los placeres en el día de hoy. Cualquier relación que entable será efímera y también le dejará una sensación de frustración y desazón. Es gracias a la presencia de Marte en un signo poco afín. Si usted es un león típico, no quiera llamar la atención como es su costumbre y tener todo su séquito alrededor suyo. Lo mejor será que nadie advierta su presencia, en especial en el plano laboral. Recuérdelo. Si no tiene cuidado la luna, en una posición poco favorable, lo llevará a situaciones conflictivas mal dominadas, que le crearán posteriores complicaciones. El momento de brillar en tu trabajo ha llegado y estás pensando en hacer cambios importante con lo que vayas a conseguir de este momento de éxito que estás teniendo. No cantes victoria aún. Solo intenta decretar y llamar mayores ganancias a tu vida. Intenta dar una ayuda al universo haciéndolo correcto y dándole una mano a las personas de forma desinteresada. No es un buen momento para formalizar una relación. Es probable que tengas que estar muy pendiente de otras cosas, como lo son las obligaciones profesionales que has adquirido este último tiempo. No es importante lo que puedas lograr ayudando a alguien, sino que solo lo debes hacer por el placer de ayudar y servir a otras personas. No es un buen negocio el que tienes en tu mente. Es mejor que te mantengas bien y sin tomar riesgos por ahora. Virgo. Hoy, con la luna presente en el sector de la amistad, estarás comunicativo y convincente. Además, Virgo, no dudarás en intervenir para defender tus puntos de vista. Tu vida amorosa recuperará cierto tono. Pero no te engañes, porque también estarás muy inclinado al aspecto práctico de la elección que puedas hacer. Necesitas socios bien combinados que no te compliquen la vida. Para que estas relaciones sean duraderas y te den mucha alegría, el verdadero amor será fundamental. La influencia óptima de la luna taurina aumentará notablemente su vitalidad y su capacidad emocional. Su pareja se refugiará en usted y vivirá un día de gran equilibrio y plenitud. Disfrute al máximo el amparo de los astros. Analice con cuidado su vínculo con algún amigo o socio nativo de Libra. Esta relación es ideal para comenzar una sociedad o un nuevo negocio. Libra aportará su capacidad para armonizar y hacer que usted observe las situaciones desde otro punto de vista. Usted, en cambio, sabrá contribuir con su maravillosa predisposición para el trabajo. Tómese el tiempo que necesita, pero no deje de asociarse con un nativo de este signo. Tienes la fortuna de conocer a una muy buena persona que está dentro de tu círculo de amistades cercanas. Es probable que el día de hoy esta persona te llame porque se siente un poco mal por algo que ha sucedido en su vida. No dejes que se siente sin compañía y jazle una visita aunque tengas muchas cosas que hacer. Siempre hay tiempo para los amigos. Hoy no tengas miedo a divertirte y a pasarlo bien con amigos o tu pareja. Es un día para hacerlo y sentirte bien disfrutando de los placeres de la vida. Podrías intentar hacer cosas nuevas o solo pasar el rato con unas copas junto a las personas que más quieres. La pareja necesita un poco más de emoción y diversión. No pueden siempre estar en la misma rutina sin darle un poco de pimienta a la relación. Hoy, tus números de la suerte serán 14, 16, 29, 30, 39, 47. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Libra. Debido a la influencia de los planetas, muchos de vosotros querréis dar un paso atrás para buscar respuestas a preguntas fundamentales. Seguramente será con tu pareja donde encontrarás la felicidad. En sus brazos descubrirás, o redescubrirás, todo lo que fortalecerá vuestro amor. Déjate llevar por tus impulsos. Los Libra que estén solteros tendrán un día muy favorable. El momento será ideal si desean dar pasos con miembros del otro sexo, porque tendrán más confianza de lo habitual. Es muy posible que hoy la oposición de la luna le desequilibra notablemente los platillos de la balanza. De esa forma su armonía interior se verá atormentada y sacudida por viejos recuerdos. Trate de tener como aliada a la paciencia y recobrará la armonía. Mucho cuidado. Hoy la vida le parecerá negra o gris sin razones precisas. Esa morosidad hará disminuir su vitalidad. Trate por todos los medios de levantar el ánimo, no tiene justificación para estar así. En el terreno hogareño, algunas disputas sin mucho sentido se cobrarán el centro de la escena. Trate de resolverlas rápido y no dejar que pasen a mayores. Prueba salir esta noche por la ciudad, comer fuera, ir a bailar a algún lugar o disfrutar de un buen vino en casa. Necesitas comprender que el trabajo no es solamente algo aburrido que hacemos todos los días y del cual no podemos escapar. Vuelve a recuperar el amor por lo que haces. Puedes hacerlo más entretenido de lo que es. Una buena forma es disfrutar más con las personas que trabajas. Inténtalo. El momento de soledad por el que quizás estabas transitando se está acabando y ahora viene algo muy especial para ti. Podrías ser la persona que has estado buscando hace tiempo, pero no tengas miedo a entablar una amistad en un principio. Nada indica que se quedará así para siempre. Recuerda que los amores que más duran en la vida pasan siendo amigos en un principio. El trabajo se proyecta bastante bien. Pronto tendrás buenas noticias con respecto a un proyecto importante. Hoy, tus números de la suerte serán trece, quince, treinta y seis, cuarenta, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Hoy las circunstancias pueden llevarte a una corriente desconocida. Así que, Escorpio, abre tu mente, aprovecha las oportunidades que se te presenten. Tus amores serán bastante tumultuosos, porque a menudo actuarás por impulso. Es seguro que vuestro acuerdo se verá afectado y que las intensas discusiones lo harán un poco precario. Deberías tener cuidado de no ir más allá de un simple argumento. Si estás soltero, dado tu cielo astral, tendrás muy pocas posibilidades de tener un encuentro serio de inmediato. Hoy, tus números de la suerte, dos, trece, dieciséis, veintiocho, treinta y uno, cuarenta. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Lo mejor en este día será que analice si es suficiente el tiempo que dedica para darse a conocer a otros nativos del Zodíaco. Inscríbase en algún club, inicie nuevas relaciones y reavive las viejas. Pronto verá los frutos. En el plano afectivo, hoy deberá aprender a respetar a su pareja y esperar reciprocidad. De esa forma todo va a funcionar mucho mejor. Su relación es muy pasional y por lo tanto muy profunda. Es importante disfrutarla al máximo y poner todo su empeño en llevarse bien, lo cual solo es posible si ambos saben sincerarse y ser honestos. No descuide sus tareas profesionales. Pronto le darán grandes satisfacciones. Un momento muy bello podría ocurrir hoy entre tú y tu pareja. Tienes que tener todos tus sentidos abiertos, porque es probable que te cuente algo muy importante y que está en su interior hace mucho. No pienses en algo malo. Se trata de sus deseos y metas personales. Escúchale con atención. Siempre es bueno saber qué esperar en tu relación. Debes volver a mirar a la persona con la que llevas años. Puede ser que no estés viendo bien lo que está viviendo y esto te lo recriminará más adelante. Ponte al corriente hoy con lo que necesita y lo que está pasando en su vida. Si estás recién teniendo contacto más íntimo con una persona que ha entrado hace poco a tu vida, debes ir con cuidado. Estás muy susceptible en el amor, por lo que no quieres terminar con un corazón roto si las cosas no resultan como lo estabas proyectando en un principio. Sagitario. Gracias al ambiente astral favorable, podrás renovar lazos de amistad que estaban un poco tensos por una reciente riña. No dudes en dar el primer paso, aunque creas que tenías razón. Sagitario, vas a estar un poco menos soñador y romántico de lo habitual. Pero, gracias a los astros, las relaciones con tu pareja serán cálidas y sensuales. Si estás soltero, deberías poner una barrera entre tu vida amorosa y las dificultades que puedas encontrar en otros ámbitos. Después de muchas vueltas y dificultades, estará en posición de dominar su situación afectiva gracias a los excelentes aspectos de Venus. Disfrute de una velada prometedora junto a su media naranja. Si usted es un centauro con mayúsculas o atrayente personalidad y su sociabilidad se verán acrecentadas gracias a los buenos contactos de la luna, de Venus y del gran benefactor, Júpiter. En el plano hogareño, lo mejor será que no se exprese de forma hiriente y recuerda, cada vez que está por perder los estribos, que esa es su familia. Mantenga la calma. Si no es cuidadoso, podría arrepentirse. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 10, 15, 34, 37, 48. El verde fuerte será tu color de la suerte. No dejes a tu familia de lado, no importa lo que tengas que hacer ni las obligaciones que te estén esperando en casa. Siempre hay tiempo para entregar cariño y preocupación a las personas que nos dieron todo en la vida. Si aún vives con tus padres, ha llegado el momento de pensar en salir del nido. Este es un paso muy importante que debes dar sin miedo. Si cuentas con las posibilidades para dar este salto, entonces no dejes de hacerlo. Comienza desde hoy a buscar la forma de hacerlo. Recuerda comer bien por las mañanas. No olvides consumir fruta y ejercitarte dentro de lo posible. No estás escuchando bien a tu voz interior y esto lo estás notando, ya que probablemente estés tomando decisiones erróneas en tu vida. No dejes que esto siga pasando y comienza a buscar maneras para estar más en contacto con tu ser interior. Capricornio. Hoy no estarás de muy mal humor, pero la gente no se atreverá a pisarte los callos. Ciertamente, Capricornio, el planeta Urano influye siempre en tu sector de vida en pareja, lo que podría ser una fuente de confusión. Quienes hayan superado una crisis apreciarán su nueva complicidad al aumentar las oportunidades de darse un capricho. Si estás soltero, te has enamorado recientemente y aún así sigues a la defensiva. En el día de hoy notará con claridad que un proyecto laboral que ha presentado últimamente es bien recibido por sus jefes. Aproveche la oportunidad para solicitar un aumento de sueldo o un ascenso. Es muy posible que hoy le sea concedido. En el día de hoy su relación amorosa puede ser muy intensa y profunda. Básicamente, se desarrollará en el terreno emocional y afectivo. Lo importante es cultivar la paciencia y el diálogo, intentar comenzar una actividad juntos que les facilite esto último y logre energizarlos. Recurra a su seducción. Algunos problemas de salud se le presentarán en este día. Cuide su garganta de alguna gripe pasajera o malestar respiratorio. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 19, 31, 32, 42, 44. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Una persona que creías había quedado en el pasado querrá volver a tener contacto contigo el día de hoy, pero será algo difícil, ya que no tienes la disposición para ello. Piensa bien esto. No dejes que alguien que no te hizo bien entre en tu vida así como así. Un hombre de edad avanzada te llamará el día de hoy. Necesita ayuda en algo que no puede realizar por sí mismo. Entrégale tu ayuda. No dejes que esté por sí solo. Existen muchas cargas en tu vida, pero la mayoría de ellas te las has dado sin pensar en lo que significarían. Debes comenzar a delegar cosas a otros. En tu pareja, es probable que sientas que no se están equiparando las tareas que deben realizar en el hogar. Habla de esto hoy. No te quedes en silencio. Necesitas conversar el tema seriamente. Acuario. Hoy el planeta Mercurio invitará a los nativos de Acuario a mostrar originalidad e incluso excentricidad. Incluso tendrán cierto gusto por la provocación. Tu vida amorosa no estará en el centro de atención, pero eso no te impedirá tener momentos de felicidad. Incluso si ningún planeta influye actualmente en tu sector del amor, te beneficiarás de la protección de Venus. El resultado, un clima lleno de ternura y sensualidad para las parejas, y para los solteros, un claro deseo de enamorarse. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 15, 16, 36, 39, 43. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Los influjos astrales prevalecientes en el día de hoy complicarán el estado emocional y afectarán los intereses domésticos de los aguadores más típicos. Serénese. Será lo mejor. Si está en pareja con un nativo de Leo, usted podrá encontrar allí a una persona que lo ayude a no dejarse envolver en sus manejos. Lo mejor para este día es conversar sobre temas espirituales y religiosos, evitando las peleas por cuestiones afectivas o por celos. Si no lo hace, sufrirá grandes complicaciones que no lo beneficiarán. Acepte la necesidad de dialogar. Recuerde lo bien que le hace la vida al aire libre. Programa unos días de descanso. Te has caído y te has tropezado antes en la vida. Hoy podrías volver a fallar en algo, pero ya tienes la experiencia del pasado, la cual te ha enseñado que no importa cuántas veces caigamos, siempre volveremos a ponernos de pie. Tienes la opción de dejar tu trabajo e irte a un lugar que quizás consideras mejor, pero no tienes la seguridad de si en ese lugar podrás tener la misma estabilidad en donde te encuentras ahora. Ocupa este día para poner las cosas en una balanza y para ver si es positivo o no dar el salto. En tu trabajo este consejo toma mucho valor, ya que no por dar una buena impresión vas a tomar trabajos que no debes hacer y que en realidad no necesitas hacer. Comienza a repartir mejor las tareas y a darle a los demás también obligaciones para realizar. Pisces. Hoy, la conjunción planetaria del día implicará una mayor apertura al mundo. Tenderá a hacer que los nativos de Pisces estén más disponibles y menos centrados en sus ambiciones personales o materiales. Vas a entrar en un día de verdadera felicidad conyugal. Tendrás más posibilidades de experimentar el amor verdadero, sólido y duradero. Sin embargo, no idealices demasiado a tu pareja. Si estás soltero, estarás decidido a hacerte cargo de tu destino romántico. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 7, 8, 22, 31, 39. El verde fuerte será tu color de la suerte. Las tentaciones carnales se apoderarán de usted en el día de hoy. Lo mejor será que trate de controlarla si no se deje llevar por sus instintos si no quiere arrepentirse más tarde. Contrólese un poco. En el plano laboral verá con claridad cómo los influjos planetarios estimularán sus deseos de sentirse libre e independiente. Refrénese y cumpla con sus obligaciones y responsabilidades. La adversa posición de Marte lo llevará a cometer algunas injusticias con ciertos miembros de su ámbito hogareño con los que las relaciones no están del todo bien. Serénese un poco y trate de buscar la conciliación. Comienzas a recuperar fe en el amor. Estás en un buen momento para comenzar a salir nuevamente. Aprovecha esta oportunidad. Alguien te hará una crítica el día de hoy y esto te molestará un poco. No dejes que te afecte más allá que una simple molestia. No merece toda tu atención. Si es algo bueno lo que te dijeron, entonces debes tomarlo como algo positivo para tu vida, algo que te ayudará a crecer. Es importante que desees tener éxito en lo que te propongas, pero también es bueno que veas la realidad y que te des cuenta cuando es momento de ello y cuando es momento de trabajar. Tienes en tu mente a una persona en especial, pero es probable que no esté respondiendo de la forma en que esperas. No es bueno que te mantengas siempre ahí. Si ya lo intentaste un par de veces y no te ha dado resultado, comienza a mirar hacia otro lado, te irá mucho mejor.